La mitad de los planes que tengo iniciaron sus planes de alimentación en diciembre, porque justamente por no querer subir de peso, porque algo les hizo clic en la cabeza y dijeron no quiero subir de peso porque todos los años me pasa y no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, sí se puede, nada de que ya es tema perdido, al contrario, lo que puedas empezar a hacer ahorita en diciembre son hábitos firmes que vas a poder adquirir y sostenerlos durante el resto del año, porque además es la época más difícil. Créeme, si saltas este bache va a poder ser muchísimo más fácil enfrentar lo que venga en el resto del año. Entonces, al contrario, es como muy buen momento para invertir en tu salud, muy lejos de la idea que hasta algunos profesionales de la salud tienen de no, pues ni la hacen, no. Al contrario, vamos a ponernos las pilas desde ahorita para empezar a integrar algunos hábitos saludables. Entonces, lo primero es decidir que lo que quieres es mantenerte sano, porque si no decidimos va a ser muy difícil. Como segundo paso para poder lograr serle fiel a tu plan de alimentación o a tu estilo de vida es observarte. Comprueba si existen momentos en los que eres más propenso a saltarte, digamos que los pasos que estés tratando de seguir en tu dieta. Obsérvate y digamos que confiésate a ti mismo si son momentos de ansiedad o de bajones que quizás no estés siendo muy conscientes de ellos. Debes de observar qué comes, cuándo te lo comes y sobre todo qué sientes cuando te lo estás comiendo. Si empiezas a cuestionarte de esta manera serás más consciente y por supuesto podrás detectar antes de cometer el error o de caer en la tentación de lo que se te ponga enfrente. Cuando te observas en qué comes, cuando estás detectando estos malos hábitos, fíjate a qué tipo de alimentos, entre comillas, atacas. Y sabrás qué tipo de alimentos hay que desterrar. No se trata de entrar en prohibiciones. No hay nada más apetitoso que lo prohibido. Así de fácil, ¿no? No es nada más rico que lo que sé que no me puedo comer. Pero si evitamos tener el tipo de alimentos que normalmente son el foco de atención cuando estás ansioso, pues entonces va a ser menos fácil que te los comas. Si tú ya identificaste que cuando estás ansioso se te antoja muchísimo tener un pastel o unas galletas o una barrita o un refresco inclusive, no los compres. No los tengas cerca de tu casa porque como yo les he platicado varias veces, si bien la voluntad es fuerte y es algo intrínseco del ser humano, nacemos con la voluntad, tiene límites. O sea, por más que yo esté con mi plan de alimentación y con la mente bien firme, ya escribí mis compromisos y de verdad estoy yendo al nutriólogo, si tengo las galletas enfrente y en un momento de debilidad se me ponen ahí, claro que me las voy a comer. Entonces, por favor, no se lo pongan disponible. Eso sería lo ideal. El observar cuando lo comes es detectar si sueles ser, digamos que infiel a tu dieta en horas determinadas. A lo mejor es volviendo al trabajo o a lo mejor es en la cena o a lo mejor es antes de irte al trabajo o es a lo mejor cuando estás frente a la tele, ya que tengas detectado el problema del momento del día en el que comes, pues entonces puedes luchar contra él y decir, bueno, si es siempre que vengo regresando del trabajo que me gusta frenarme y comprarme un pastelito en tal lado, ¿qué te parece que empiezas a cargar unas almendras en el coche? Entonces, saliendo del trabajo, antes de frenarte a comprar la garnachita que se te antoja, te comes unas almendras y esperas a ver si eso mejora o cambias de ruta, por ejemplo, ¿no? Pero si no detectas, si lo estás haciendo en algún momento del día en específico, pues va a ser un poco difícil. El detectar, y este punto me parece realmente importante, ¿qué sientes? Es de verdad, digamos que pilar básico, cuando picamos comida de forma irracional, solemos estarlo asociando a algún sentimiento o alguna emoción, ya sea tristeza, aburrimiento, con mucha frecuencia, nervios, estrés, y también debemos de ser conscientes de esto y evitar prácticas que favorezcan estos comportamientos, como por ejemplo, estarnos premiando con comida. La comida, recuerden, es solo comida. Y el otro día escuchaba a Adriana Esteba decirlo, es que necesitamos dejar de culpar a la comida de todo, ¿no? La comida no tiene la culpa de que nosotros le pongamos sentimientos encima y de que le pongamos, lo relacionemos con momentos fáciles o difíciles en la vida. La comida debe de cumplir en nuestras vidas única y exclusivamente funciones fisiológicas. Y si lo estamos haciendo desde un sentimiento, ya saben, y lo habíamos platicado ya en otras ocasiones, un sentimiento de berrinche, un sentimiento de no me importa, un sentimiento de me vale todo, ¿a quién estamos alimentando? ¿Desde dónde estamos tomando la decisión de comernos ese alimento que sabemos que nos hace daño o que nos aleja de llegar a las metas que nos hemos propuesto? Desde un niño interior herido que tiene actitudes de berrinche o desde un adulto responsable que sabe que al elegir alimentos altos en fibra, bajos en azúcares, va a tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, observar este tipo de situaciones, créanme, funciona. Ahora, no pretender también que el cambio es de la noche a la mañana. Ojo, hay que ser realistas. Todas aquellas que se quieren ver monísimas en sus posadas porque tienen posadas importantes, no pretendan ponerse una dieta restrictiva los próximos 10 días para verse monísimas en el vestido que no les ha quedado en todo el año. No sirve de nada porque además lo único que logran este tipo de alimentación es frustrarnos y decir, ah, pues que al cabo no lo logré, que al cabo ya la rompí y que al cabo que me importa, ¿no? Entonces, este tipo como de sabotaje mental y este tipo de prácticas mentales y de pláticas contigo misma o mismo, quizás sea un hombre el que nos está escuchando, lo único que van a lograr es que no llegues a tu objetivo y al contrario, que tengas una especie de rebote. Entonces, es muy, muy importante que te quede claro que tenemos que marcar metas realistas. En estos últimos días, antes de llegar al Guadalupe Reyes, honestamente, la meta más realista es tratar de mantener tu peso. Así de fácil. Lo único que queremos es que no subas. Si el tema contigo es ese, la pérdida de peso. Si el tema contigo es el aumento de peso, de igual forma. Lo único que no queremos es que bajes de peso. Con muchísimos pacientes nos sucede, créanme. Es casi igual de común encontrar en la consulta de nutrición clínica al paciente que quiere subir de peso como el que quiere bajar. Créanme, es una situación igual de común, pero además el paciente que quiere aumentar de peso tiene que ser el doble de cuidadoso que el paciente que quiere bajar, aunque usted no lo crea. Todos aquellos pacientes que quieren o que necesitan un aumento de peso, necesitan hacerlo a través de masa muscular, que es el tema más, digamos que complicado en el tema de nutrición. Así es que bueno, quédense con nosotros. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de cómo serle fiel a la dieta durante estos días, antes de que llegue el puente Guadalupe Reyes. Quédate con nosotros, Austin. Recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7.35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vidal, le voy platicando de cómo hacerle para llegar saludable a este Guadalupe Reyes. Y estábamos comentando que lo primero era decidir, ¿no? Qué es lo que quieres, que lo ibas a apuntar en una nota mental, en una hoja, en un pizarrón, en donde tú quieras. Y cómo lograr serle fiel a esta dieta. Bueno, habíamos hablado de algunos pasos. Cómo el decidirte, el observarte, en cuanto a qué comes, cuándo te lo comes, qué sientes cuando te lo comes. Y por supuesto, ser realista. O sea, no pretender que vas a poder cambiar de la noche a la mañana. Bueno, luego, por ahí hay un meme en las redes sociales que de verdad me da muchísima risa. Tenemos, tengo en Facebook, pues, varios perfiles de nutriólogos, ¿no? Y entonces la verdad es que me siento identificada porque creo que no soy la única que se enfrenta con los mismos problemas todos los santos años. Está el monito de esta chiquilla, ¿no? Que pone cara así como de, como de que no entiende. Una güerita, ¿no? Que arruga la nariz y se te cae dando con cara de, ¿what? Como de, ah, pues ese. Y dice, ah, es que quiero bajar 15 kilos en 15 días. O sea, no me hagan eso. Si en todo el santo año no se han puesto las pilas para bajar de peso, no pretendan hacerlo en 10 días. Entonces, quiero que aterricen y que se pongan metas realistas como lo que yo les mencionaba. Mantener tu peso saludable, sea para abajo, sea para arriba, es una meta más realista que pretender bajar mucho de peso durante estos días. Porque normalmente hay muchísima más, digamos que tráfico de alimentos en estos días, ¿no? Ahora, otra cosa sería la actividad física. Es súper importante. Súper, súper importante. Es una verdad que la serie de actividades físicas nos ayuda a mantener peso saludable. Lo sabemos. Ahora, no quiere decir que diciembre sea mal momento para empezar, ¿eh? Al contrario. Si estás metiéndole más calorías a tu día a día, gástalas. Así de sencillo. Aquí sí es una cuestión de sumas y restas. Si ya sabes que vas a tener la posada en la que no puedes decir que no al medio tamal porque tu jefe te lo pone enfrente. O porque no puedes decir que no al pedacito de postre que te dan porque tu tía los hace todos los años, desde hace 15 años. Si no puedes decir que no, ok, entonces muévete, ¿no? Entonces, si estás metiéndole más calorías, tenemos que buscar la manera de gastárnoslas. La explicación, además, de la actividad física es muy sencilla. Cuando nosotros solamente nos ponemos a hacer un plan de alimentación restrictivo, ojo, estamos hablando para el paciente sano, ¿eh? Por supuesto que vamos a perder peso. Muy buena parte de la pérdida de ese peso es de masa muscular. Que acuérdense que, les decía yo antes de irnos al corte, es como un tema muy recurrente en nutrición. ¿Cómo le hago para que este paciente no pierda masa muscular? Por la razón que sea. ¿Sí? Digamos que es el foco de atención con la mayoría de los profesionales de la salud. Tenemos que buscar hacerle, con todas las estrategias habidas y por haber, para que el paciente mantenga masa muscular. Y no, y siga perdiendo masa grasa. Ese es el enfoque para el paciente de lo que sea. El hospitalizado, el sano, no sano, el pérdida de peso, el aumento de peso. Todo tiene que ver con la masa muscular. Y si nosotros no estamos realizando actividad física, créanme, se vuelve prácticamente imposible lograrlo. Entonces, vamos a tratar de ser como muy, hacer mucho hincapié en que la actividad física es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y diciembre es buen momento de hacerlo, aunque no parezca. Aunque digas, ay, Luisa, ¿cómo en diciembre el gimnasio? Claro, si es cuando más tiempo tienes. Si el pretexto, luego, diario es el tiempo, pues entonces, si tienes más tiempo. Porque tienes vacaciones, porque te dejan salir antes del trabajo. Porque a lo mejor tienes un poquito más de espacio y se liberaron un poco tus actividades diarias en el trabajo. Por favor, ponte a hacer ejercicio. Sería una de las mejores inversiones que puedes hacer. Ahora, hay que buscar objetivos también, decíamos, que sean saludables. Para poder hacer, digamos, ejercicio y comer bien. ¿A qué me refiero con saludables? Bueno, no porque tengas más tiempo te vas a poner a hacer dos horas diarias. Si tienes 8, 10 o quizás 11 meses sin moverte, pues no pretendas meterte dos horas diarias al gimnasio, ¿no? Te vas a lastimar. Eso no sería saludable. Sí, estaría bien que te movieras. Pero tampoco sería saludable ponerte a hacer un ejercicio que pueda poner en riesgo tus articulaciones o inclusive hasta tu salud mental, ¿no? Porque volverte loquito dos horas en el gimnasio tampoco va a ser. Entonces, simplemente es ir al gimnasio, pero hacerlo de manera saludable, ¿no? Y igual con la comida. Mira, no quiere decir que porque te pongas a dieta, ahorita en diciembre te vas a volver loquito y te vas a poner con la espada desenvainada durante todo el mes y no voy a comer nada, ¿no? A lo que me, todo esto me hace llegar al siguiente punto. Elige tus batallas. Siempre, todos los santos años, se los digo a mis pacientes. Entonces, si ya sabes que la cena del 24 es el momento más difícil del todo el año porque es tradición en tu familia empezar a comer a las 3 de la tarde y no parar hasta las 3 de la tarde del día siguiente. No vas a, de verdad, si quieres hazlo. Simplemente elige que ese es el día en que te vas a portar mal y que le vas a ser infiel a tu dieta. Pero eso te obliga, entonces, a portarte muy bien desde 11 meses antes, caray, desde 10 días antes. Empezar a no comer azúcares, a retirar el postre de todos los días, a no estar comiendo, por ejemplo, el agua con azúcar, el refresco con azúcar, el estar moderando las harinas, el estarte moviendo para que el 24 hagas lo que quieras. ¿Sí me explicó? O si sabes que en realidad no es problema hasta la cena del 31 de igual forma, ¿sí? Es empieza a cuidarte el día 24, no comas nada que te haga daño, que estamos hablando de manera muy específica de azúcar y de grasa. Y el día 31 date gusto. A lo mejor es tradición en tu familia o con tus amigos o con quien los celebres que el día 31 hacen, no sé, una bebida especial que es altamente calórica. Pues entonces consúmela, pero de manera responsable. Es decir, habiéndote cuidado los días previos, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, elegir tus batallas es una de las mejores cosas que les puedo sugerir que hagan. Ahora, otra cosa es, como de manera muy puntual, es que te vayas con un profesional de la salud. ¿Y por qué les digo esto? Si de verdad te quieres cuidar, tienes que ponerte en las manos de alguien. Les voy a platicar algo que me pasó el fin de semana que me gusta de ejemplo para ilustrar lo que les quiero decir. Es una mujer con la que estuve platicando, que la conozco, digamos, no es mi amiga ni nada, pues, pero platico con ella con cierta frecuencia, ¿no? Y me dice, es que, ¿sabes qué, Luisa? Este año, el próximo que viene, me quiero embarazar. Y entonces ya me quiero empezar a cuidar, ya dejé de fumar, ya estoy cuidando la cantidad de calorías que consumo. Y esta semana, la verdad es que, como viene diciembre, me puse a dieta. Y me puse a una dieta de proteínas. Me explico. Dieta de proteínas es no comer carbohidratos ni fruta. Es nada más desayunarte tu huevuita en la mañana, te comes tu lechuga con pollo a la hora de la comida y te cenas un queso fundido. Más o menos ese es el esquema de la dieta de proteínas. Y estoy muy contenta porque ya bajé 3 kilos. Le dije, ah, muy bien. Le dije, ¿y con quién fuiste? Yo, de verdad, revisando quién era el profesional de la salud, ¿no? Me dice, no, 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 es que alguien me lo platicó hace mucho y como con esa baja rápido, pues lo hice. Le dije, ah, órale, muy bien. Yo no opiné nada porque para empezar no me estaban pidiendo mi opinión. Entonces, no opiné. Acto siguiente, me dice, ah, voy a pedir un café. ¿Gustas uno? Le dije, sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo quieres? Negro. Normal, nada más el café. ¿No quieres ni leche ni azúcar? Le dije, no, no, gracias. Y entonces ella voltea y pide y dice, a mí con dos de azúcar. Y con dos de los, de los, ahí lo voy a decir el nombre. Con dos de Coffee Mate, ¿no? De los chiquitos, de los botecitos estos. Este, con dos y dos. Y dice, pues es que ya ves que no le puedo. Y nada más, no quiero leche porque no me deja mi dieta. Y claro que se me abrieron los ojos de, así de, le dije, ¿de cuál azúcar le vas a poner? Dice, ah, no, pues del sobre amarillo. Le dije, ah, ok. Le dije, no más que el Coffee Mate es azúcar. No es grasa. Le dije, no, es azúcar. Y si te tomas eso, te va a causar mucho problema y te va a frenar el avance que hayas logrado en una semana con tu dieta de proteínas. Pero es que lo que no puedo comer es azúcar. No, me dice, lo que no puedo comer es pan y fruta. Le dije, sí, lo que no puedes comer es azúcar. Contenido en los panes, en las frutas y en todo lo demás. Se me quedó viendo con una cara de confusión que de verdad me hizo darme cuenta que hay muchos pacientes que no entienden cómo funciona un plan de alimentación. Entonces, mi mejor recomendación es, por piedad de Dios, pónganse en las manos de un profesional de la salud. Quédense con nosotros. Regresando al corte, vamos a seguir platicando cómo hacerle para llegar sano al fin de año. 7.49 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando cómo hacerle para llegar saludable al Guadalupe Reyes. Donde en esta época tenemos tan disponibles los alimentos que a veces asusta saber que a veces no podemos ponernos como una especie de freno. Y bueno, estamos puntualizando algunas ideas que te pueden ayudar a sobrevivir. Ya decíamos que, bueno, ponerte en las manos de un profesional es muy, muy importante. Porque, pues, sí, me voy encontrando en el día a día personas que no son mis pacientes, que no tienen nada que ver con nutrición. Que me salen con este tipo de cosas que les platicaba antes de irnos al corte, ¿no? Estaba contentísima esta mujer porque había bajado 3 kilos en una semana. No fue con nadie a que le explicara que la mitad del peso que perdió se llama agua. Porque se habla de la reserva glucogénica, que es la reserva de carbohidratos que tienes en tanto hígado como en músculos, como fuente alterna de energía. No le diste carbohidratos, ni de fruta, ni de cereales, ni de ninguna fuente, pues tuvo que buscar de dónde. Y entonces, parte del peso que ella perdió fue de agua. Otra parte fue de reserva glucogénica. Otra parte fue hasta de masa muscular y poca parte de esto fue de masa grasa, ¿sí? Que se haya visto reflejado en la báscula, pues claro, está un poco deshidratado, ¿no? El músculo, inclusive, entonces pesa menos. Pero eso no quiere decir que ya, ya llegó a su meta. Por haber dejado de comer carbohidratos una semana, por Dios santo, no. ¿Sí? Menos si el fin de semana te avientas dos botecitos de la cremita esta que te dan en las tiendas de la doble X. Que ya por aquí a quien me mandó el WhatsApp de que meto goles, le mando un cordial saludo. Muchas gracias por recordármelo. Pero de verdad, a veces si no somos así puntuales con marcas, se vuelve muy difícil que el paciente pueda tomar decisiones. Y dice, ¿de qué está hablando Luisa? Pues de manera puntual vamos a decirlo con nombre y apellido, ¿no? Entonces, por favor, pónganse en las manos de un profesional para que les explique. Porque están sucediendo algunos cambios en su día a día. Y quizás ustedes sean candidatos para llevar una dieta que sea proteínada. A lo mejor sí. Pero que lo decide el profesional de la salud con estudios en mano, ¿no? Porque si no, pues los objetivos que se estén planteando, por ejemplo, el de esta mujer que es embarazarse el siguiente año. Pues créanme, va a ser muy difícil que los logre. Si esta mujer trae un problema que es muy común en el paciente mexicano, lo repetimos, creo que cada programa. Seis de cada diez tienen resistencia a la insulina. En las mujeres, cuando hay resistencia a la insulina, puede haber poliquistosis ovárica. Es consecuencia de... Y también puede haber una hormona alta que se llama andrógenos. La andostrenediona está alta. Y es, créanme, nueve de cada diez mujeres no se puede embarazar porque tienen los andrógenos altos. Y es una consecuencia de la resistencia a la insulina no resuelta. Si esta mujer le sigue con este tipo de alimentación, créanme, no se va a poder embarazar nunca, ¿no? Entonces, por favor, pónganse las manos de un profesional de la salud para que de verdad los pueda ayudar. Porque a lo mejor una dieta tan sencilla de diciembre les puede hacer darse cuenta que tienen que ponerse en las manos de algún médico. Entonces, pónganse las pilas con eso. Ahora, ideas que te pueden ayudar. Bueno, ya dijimos que tienes que ponerte las pilas con decidir qué quieres, estarte observando, moverte más, elegir tus batallas, ser realista, ir con un profesional de la salud y buscar recetas. Ponte disponibles recetas que te pueden ayudar a mantenerte saludable. ¿A qué me refiero con esto? Botanas, por ejemplo. Vas a tener más reuniones. Eso es inevitable. Va a haber más posadas, va a haber más reunioncitas, va a haber la cenita con los amigos, con la familia, con lo que ustedes quieran, gusten y manden. Y no te la puedes pasar diciendo que no. Luego se vuelve muy cansado. Entonces, lo que puedes hacer es cámbiate de lugar y lleva tú la botana, por ejemplo. Puedes hacerte una panela asada con salsa y unos totopos que puedes encontrar de nopal, por ejemplo. Que digamos que en cuanto a su consumo es bastante bajo. El consumo calórico que puedes obtener a partir de un alimento así. Y puedes llegar, bueno, tan ascendocita o ascendocito a la reunión y, ¡ay! Les traje una botanita, ¿no? Una botanita que tú sepas que puedes comer. Entonces, llegas y tú te la pasas comiendo de esa botana. En lugar de andar comiendo churros y refresco, tú llevas tu propia botana, inclusive tu propia bebida. Y entonces, sí, tú te sirves de lo que hayas llevado. Así de sencillo. No tiene por qué ser tan complicado. Simplemente, aunque no te hayan pedido llevar nada, tú llega con tu botana. Y de lo que te sirvan, por ejemplo, si es una cena, pues va eligiendo las cosas que más o menos puedas, ¿no? O sea, si es algo bañado en miel, pues a lo mejor decides no y punto, ¿no? Pero entonces, lleva tus propias botanas. ¿Dónde puedes encontrar recetas? Muy fácil, cualquier blog de nutrición ahorita, en donde le pongas recetas saludables de Navidad, ahí vas a encontrar entradas, platos fuertes, colaciones, desayunos, smoothies, panes, panes sin harina, panes sin azúcar, panes sin gluten. Lo que quieras encuentras, no es tan difícil encontrarlo. Ahorita estoy muy metida yo con el chef Oropesa. Me gusta mucho lo que está publicando. Todas las semanas publica algo interesante en cuanto a recetas. Hay algunas recetas que, como todos los chefs, les ponen un poco de azúcar o un poco de harina. Tú puedes ir modificando las recetas para que puedan ir siendo saludables, pero entonces busca ideas. Igual, los ponches, por favor, las bebidas, es algo muy, muy importante aquí hacer hincapié. Acuérdense que somos población mexicana y por más recomendaciones europeas que vengan, seguimos siendo pacientes mexicanos. Y hay ciertas pautas que no cambian solo por ser mexicanos. El azúcar en un líquido nos hace daño, así de fácil. Entonces, los ponches, para todas aquellas mamás que nos están escuchando, pónganse las pilas, no le hagan daño a su familia. No le pongan azúcar a los ponches. Utilicen la misma fruta para endulzar. Les va a salir un poquito más acidito, es correcto, pero no va a pasar nada. No le pongan el montón de azúcar a los ponches porque entonces les están dando una cantidad inadmisiblemente alta a sus familiares que les hacen daño porque primero son mexicanos y el azúcar nos hace daño. Entonces, nada más imaginen esto, un ponche que lleva, que le ponen tejocote, le ponen, luego lo endulzan con miel de agave y le ponen jugo de naranja. Por Dios santo. Y luego se toman tres o cuatro vasos. Vamos a buscar recetas de ponches que puedas tomar. De hecho, vamos a tener un programa completito de ponches. Así es que ni se me preocupen por las recetas. Pero sí va a ser muy importante que les quede claro que no pueden estarle dando a su familia semejantes cantidades de azúcar. Que lleven ustedes sus propias butanas y que te alejes, por supuesto, de los dulces. Es muy, muy importante. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer de manera muy puntual en estas reuniones es no llegar con hambre. Y esa es una de las mejores recomendaciones que les podemos hacer. Si ustedes aprenden a sentirse satisfechos en el día a día, no hay necesidad de que lleguen a devorarse algo. Traten de estar cargando todo el tiempo almendras, cacahuates, pistaches, algún alimento saludable que les pueda ayudar a sentirse saciados durante más horas. Hablando de los endulzantes, frenándome un poquito y regresando a lo de los ponches, nos están preguntando por aquí a través de WhatsApp. Me dice por aquí el teléfono con terminación 4531. Dice, hola, buenos días. La sucralosa, que es la del sobre amarillo, ¿es buena opción para endulzar? Dice, he escuchado algunos comentarios negativos. ¿Qué opinas? Gracias. Buen día. Hemos platicado varias veces en el programa acerca de qué tan serio es el consumo y qué tan sano pudiera ser el consumo de la sucralosa. Nos platicaba la presidenta del colegio de nutriólogos en México que la sucralosa es una de las sustancias más estudiadas y que tiene ya estudios en cuarta generación. O sea, quiere decir que ya van, digamos que lo hicieron en la primera generación, en los hijos de esa generación, en los hijos de esa generación y en los hijos de esa generación. ¿Sí me explico? O sea, vamos en cuarta generación. Quiere decir que por lo menos tiene más de 40 años siendo estudiada, ¿sí? Y no se han visto efectos de ningún tipo, ¿sí? Por ahí estaba circulando en redes sociales que causaba, creo que algo que tenía que ver con el hígado. Y créanme, en 10 años de consulta yo no he visto absolutamente nada. Ahora, sí se ha hablado de que hay cierta dosis, que son máximo cuatro sobres en un mismo día, que si a mí me lo preguntan es demasiado dulce en un día. El punto es, y yo se los explico y se los explico todos los días, que dejes el azúcar de cualquier tipo. Un buen escalón para ir dejando las mieles y el azúcar blanco y el azúcar moreno y demás, es comenzar con algún edulcorante seguro como sería la sucralosa. Poco a poco ir espaciando los momentos en los que los comes hasta que ya no lo necesites, hasta que tu lengua no tenga la necesidad de esto dulce, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Es un consumo seguro, sobre todo ahora para bebidas calientes, se puede utilizar el que es granulado, que está hecho de manera específica para cocinar y para aguantar temperaturas calientes para que no se amargue. Porque si tú utilizas la sucralosa de manera normal, o sea, la normalita, en un líquido caliente se puede amargar un poco. Entonces, vamos utilizando la granulada que está hecha específicamente para aguantar estas temperaturas calientes. Espero que les hayan servido los tips del día de hoy. El día de mañana vamos a tener un programa muy interesante. Así es que quédense en Red de Mujer toda esta semana. El día de hoy los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, quien, por cierto, me avisan que no va a andar por aquí. Pero, Rosy Muñoz va a estar encargada dándoles algunas estadísticas y unos datos súper, súper interesantes acerca del tema del día de hoy en el programa del doctor Gilberto Priego. Quédense en Red de Mujer, empiecen la semana con una sonrisa y de manera muy saludable.